Fíjate, yo te voy a dar mi punto de vista de lo que acabas de decir Yo no estoy de acuerdo, y discúlpame Y luego dije, y el día en que descubres para qué fuiste hecho, o el día en que descubres tu propósito Y tu propósito es que te vas a morir Mi propósito de la tierra es más grande que la muerte Güey, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yair, espero que se encuentren excelente Y sean bienvenidos a un nuevo video Y bueno amigos, el día de hoy me encuentro muy feliz porque vamos a hacer un video con un gran amigo Esta persona pues ya tiene un camino recorrido en esto de redes sociales Va empezando con su podcast Él se llama Marcos Montiel y va a estar apareciendo de este lado, por acá Decidimos hacer este video a distancia por esta situación del coronavirus y demás Y también porque él se encuentra en la Ciudad de Mexicali y ahorita también es en Tijuana Así que, ¿algo que quieres decir Marco? Bienvenido Muy honrado y muy afortunado me siento por estar hoy aquí con todos ustedes Y espero que les guste esto que tenemos preparado para todos ustedes Ojalá les guste mucho, es un video que pues él desde lo que platica, hace en su podcast Y con el objetivo con el que inició este canal pues lo decidimos juntar para esto Así que el tema que vamos a ver hoy es el siguiente Y bueno, para esto decidimos hacer unas preguntas en Instagram Sobre por qué a veces los jóvenes sentimos que nos desviamos Por qué los jóvenes sentimos que a veces morimos intentando vivir una vida, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Eh, ¿por qué siento yo que los jóvenes se desvían? ¿O por qué se mueren intentando vivir? Pues yo creo que es algo muy fuerte Yo creo que muchas veces todos nos hemos sentido, de hecho, hasta muertos en vida Tenemos vida, sin embargo, nuestra vida es tan ordinaria Que nos sentimos que estamos vivos físicamente pero nuestra alma está muerta Muchas veces el intentar buscar el camino correcto El intentar hacer cosas que nos llevan por malos caminos Nos hacen terminar mucho antes nuestra vida sin haber alcanzado nuestro objetivo A lo mejor tu objetivo es la felicidad, a lo mejor tu objetivo es, no sé Este, pero muchas veces nuestras decisiones nos llevan a los lugares más insólitos de la vida Y sí, coincido contigo Además, tú vas a estar de acuerdo conmigo en que estamos a veces tan distraídos Tan poco enfocados en lo que en verdad queremos Tan poco enfocados en nosotros mismos Que perdemos el rumbo dejándonos llevar por lo que el mundo nos dice que hagamos Vivimos como más que otra cosa para agradar, para que nos acepten Y nos olvidamos completamente lo que en verdad nosotros queremos Pero sobre todo por lo que nosotros necesitamos en verdad hacer ¿Qué opinas? Pues yo lo que pienso es que muchas veces es real Ponemos enfrente sobre nosotros las opiniones de los demás Antes de estar viviendo nuestra vida Estamos viviendo para otras personas Entonces, no sé, es muchas veces difícil reconocerlo Y tienes que ser muy humilde para darte cuenta que estás teniendo O estás cometiendo acciones que son erróneas Entonces, este, hay que aprender a identificar nuestros errores Y trabajar para modificarlos, para corregirlos Entonces, este, hay que aprender a vivir la vida Aprender a vivir Una de las preguntas que nos hizo una amiga Era, ¿por qué sentimos la necesidad de hacer lo que los demás quieren? Fuimos criados Yo siento que fuimos criados a que tenemos que Desde chiquitos nos enseñaron a que hay que encajar en una sociedad Nos enseñaron a que tenemos que buscar un espacio En donde tenemos que modificar nuestras acciones para quedar bien O para estar en una misma sintonía con los demás En lugar de estar buscando otras personas que vibren en nuestra misma sintonía Que vibren en el mismo canal que nosotros Entonces, este, erróneamente nosotros crecemos queriendo encajar En la vida de otras personas En lugar de encontrar personas que complementen nuestras vidas Hay mucho que mejorar Hay muchas cosas que Que desgraciadamente crecemos con esos hábitos Entonces cambiarlos es muy difícil Pero lo primero para solucionar un mal hábito Es identificarlo Y una vez que lo identificas ¿Qué actitudes vas a tomar para solucionar ese problema? Exactamente Creo que relacionado con esto Podemos poner de ejemplo Hay personas que tal vez no tienen la fortuna De tener como todos los recursos Para lograr lo que quieren Hay personas que no nacen con la fortuna De tener como a los seres queridos Que los impulsen Que los motiven A ser mejores A cumplir sus sueños de la mejor manera Pero sobre todo Creo que algo que se ha perdido últimamente Es que hay pocas personas Que se forman para ser auténticas en su vida Para ser auténticas en lo que En lo que tienen que hacer Si compramos los tiempos de antes A los tiempos de ahora Lo dije al principio Hoy existen más distracciones Más llamativas para nosotros Porque son más fáciles de adquirir Porque son más fáciles de llegar a ellas Que pues plantearte una meta clara Y luchar hasta conseguirla Porque tú sabes que va a haber retos Sabes que va a haber dificultades Pero como en realidad nunca supiste Que es lo que en verdad tú quieres Como te ofrecieron algo más fácil de hacer Ahora a veces te pierdes en eso O sea, decides hacer lo que La mayoría del mundo hace fácil Y decides dejar de lado Lo que tú en un tiempo pudiste haber querido O en realidad nunca lo encontraste Porque hay personas que tú Vas a estar de acuerdo conmigo Que nunca encuentran desgraciadamente El potencial máximo en su vida Y eso los hace desviarse completamente De lo que había para ellos Yo creo que cuando encuentras En lo que eres bueno Dedícate a lo que eres bueno Este, tú tienes que conocerte Lo suficiente para saber Ok, ¿sabes qué? En esto sí la armo En esto no la armo En esto titubeo Entonces este Va a haber cosas que de plano No se te van a dar Entonces tienes que identificarlas Tienes que conocerte a ti mismo Tienes que saber Hacia dónde quieres encaminar tu vida Y para esto Repito Y voy a insistir Durante todo este video Si es necesario Tienes que aprender A encaminar tu vida En los pasos En los que sabes Que va a ser más sencillo para ti No se trata de ser conformista Y decir ¿Sabes qué? Pues esto no se me da Voy a trabajar Hasta conseguirlo Se trata de que tú sabes Que en eso no eres bueno Y va a haber otra persona Que sí sea buena Entonces forma un equipo Con esa persona Que aprenda a relacionarte Aprende a hacer equipos Aprende a ser líder también Aprende a identificar En qué eres bueno En qué no eres bueno Y de qué personas Necesitas rodearte Mira Yo la pregunta Que te voy a hacer El día de hoy Aprovechando que estamos Hablando de esto ¿Cuáles crees que sean Las fortalezas Que tiene Yair Para compartir con el mundo? ¿Cómo las has utilizado Para salir adelante? Seguro que una de mis Más grandes fortalezas Es Que soy la persona Que se entrega Todo lo que hace Eso es lo primero Y como me entrego Todo lo que hago Completamente Soy una persona Muy comprometida Tanto Primero Con Mis acciones Y también con las personas Con las que Con las que puedo llegar A convivir Eso me hace Desarrollar Como un cierto lazo En el que Yo puedo estar Para esas personas Y yo sé Que esas personas Van a estar También para mí Otra de las cosas O fortalezas Que yo tengo Es Que ya no me da pena Ya no me da pena Expresarme No me da pena Hablar Oita ya frente A una cámara Porque Desde hace Pues tiempo Que tengo Ya haciendo videos O que Desde hace tiempo Que trabajo Con otros jóvenes He tenido la oportunidad De crecer En ese aspecto De mi timidez En ese aspecto De que Yo antes era una persona Como muy introvertida Muy tímida Y ahorita ya no Entonces aprendí Que expresar Tus ideas Expresar tus sentimientos Es bueno Siempre y cuando Lo hagas de la manera Correcta Que me gusta impulsar A otros A que logren Su potencial Muy pocas personas Al menos en mi vida Me han impulsado A hacer algo bueno A hacer algo de provecho A irme por el lado Correcto Y eso me inspira A mí también Para apoyar a otros A que De alguna manera Podamos encontrar Junto su mayor potencial Que lo exploten Y que sea Lo máximo En su vida Y que también A mí me hagan crecer Junto con ellos Porque aprendo mucho También de las otras personas Me gusta llenarme De sus experiencias Entonces creo que Eso sería lo último El que me gusta ayudar Que otras personas Alcance su potencial Entero Hay un tema Como muy delicado Que debemos tocar En este video Porque se tiene que tocar Y te mencionaba yo Cuando planeamos Hablar de ello Que es acerca De las personas Que llegan Desgraciadamente A quitarse la vida Otros que la pierden En el proceso Y otros Pues simplemente Llegó la Pues llegó Suba a adelantarse ¿Tú qué opinas Acerca de esto? ¿Qué opinas De los jóvenes Que deciden Pues quitarse la vida? Obviamente Sin ningún juicio ¿Qué opinas Tú acerca De esa situación? Mira Yo personalmente No me puedo Ni imaginar Qué es lo que pasa Por las personas Que se quitan la vida Yo la verdad Mis respetos Para todo el mundo Y cada quien Es libre De tomar las decisiones Que quiera tomar Yo creo que Antes de tomar Una decisión De tal magnitud Pienses en En todas las personas Que se van a quedar Dolidas por tu ausencia Pienses en En lo que van a sentir Tus padres Yo creo que Hay que buscar ayuda Y si estás pasando Por un mal momento Hay personas Que siempre van a estar Dispuestas a ayudarte Hay personas Que te aman Nunca olvides eso Siempre va a haber alguien Que te ama Y siempre va a haber alguien Que está pensando en ti A lo mejor tu hermanito A lo mejor un primo tuyo No sé Pero piensa que Siempre hay alguien Que quiere ser como tú Marcaste la vida de alguien Yo estuve leyendo Un poquito acerca De esto De suicidio ¿No? Porque es una realidad Que los jóvenes viven ¿No? Pero algo que me llamó La atención Es que las personas Que llegan a suicidio Es porque pasaron Un proceso De sentirse solos De sentir Una desesperanza Enorme En sus vidas Por lo tanto Se empiezan a sentir Vacíos Creo que al final De cuentas Todos podemos Tomar un poquito De participación O responsabilidad Dentro de lo que pasa En el mundo De cada persona Creo que algo Algo que influye Mucho en esto Y en estos tiempos Es la falta También de empatía Que llegamos a tener Con las demás personas El desinteresarnos Completamente Sus vidas Y tal vez el pensar Que pues ellos Ellos Nosotros Nosotros Y cada quien Sus pedos Y ya Lo dejamos así Pero en realidad Siento que todos Podemos ser partícipes Y ayudar a que otros Salgan adelante A veces nos dejamos Llenar de todas las cosas Que nos suceden Y eso nos derrumba Y desgraciadamente Algunos Pues no sabemos salir De ahí Por nuestras propias fuerzas Ocupamos Esto es lo que me lleva A eso O sea Existe una desesperanza Una desesperanza Tan grande En los jóvenes De nuestra edad En los jóvenes Más chicos Que nosotros Que llevan una vida Sin dirección Sin rumbo Y se pierden Y se pierden Y ya no encontraron El rumbo otra vez Y se fueron O sea Los perdimos En concreto Que mensaje Le dirías A quienes están Viendo este video El mensaje Que hoy tengo Para darte a ti Y Hay que trabajar En un mundo Que funcione Para todos Entonces Yo creo que La mejor manera De lograr un mundo Que funcione Para todos Es convertirte En inspiración Conviértete En la inspiración De alguien Conviértete En la inspiración De tus hermanos De tus amigos De tus primos De tus primas En la inspiración Inclusive De tus padres Para que Cuando vean en ti Esas ganas Por hacer cosas increíbles Cosas chingonas Van a visualizar eso En ti Van a decir ¿Sabes qué? Yo también quiero eso Para mí Cuando te estén viendo Que encontraste tu pasión Cuando te estén viendo Triunfar Conviértete En la inspiración De alguien Conviértete En la inspiración De alguien Y encárgate De crear un mundo Que funcione Para todos A alguien Le van a servir Estas palabras Yo que les puedo decir Pues lo que les he dicho Al principio Desde que inicié Este canal No dejen Que las situaciones Por fuera Sian más fuertes Que ustedes Tienen mucho Por lo cual luchar Tienen mucho Por lo cual vivir Y creo que En estos momentos Específico Estos de cuarentena De pandemia Que estamos todos Pensando demasiadas cosas Que ocurren En demasiados momentos En nuestra cabeza Creo que es el momento Perfecto para iniciar Un proceso De introspección Porque eso es importante Y pocas veces Nos damos el tiempo De hacerlo Hay un filósofo Creo que era Aristóteles O Sócrates Uno de esos dos Que decía Una vida Sin autoexaminación No vale la pena Vivirla Porque definitivamente Hay cosas Que nosotros Tenemos que averiguar Sobre nosotros Conocer Aceptar Y luego Iniciar ese proceso De amor De autoaceptación Para poder llevar Las cosas Que vengan después No es algo Que va a ser fácil No es una decisión Fácil de tomar Pero los quiero invitar A que ustedes Puedan darse Esa oportunidad Sean inspiración Para ir más Como dice Marco Pero también Sean su propia Inspiración Tomen lo mejor De las demás personas Tomen lo mejor De las experiencias Que han vivido Sean malas o vanas De todo Aprendemos algo Todo el tiempo Y eso nos va a llevar A tomar una decisión Clara Para lo que nosotros Queremos Ya sea Eligir una carrera Ya sea Eligir una profesión Si quieres Si quieres ser Si quieres ser youtuber Si quieres ser un podcast Hace un podcast Lo que tú quieras hacer Puedes lograrlo Siempre y cuando Tú te sientas capaz De hacerlo Y sepas Que eres capaz De hacerlo Tu más grande enemigo Tu más grande enemigo Siempre vas a ser tú Tú vas a ser Quien te ponga Los límites Tú vas a ser Quien te ponga Las trabas Porque al final De cuentas Mil personas Te pueden decir Que no puedes Pero con que tú Sepas Que eres capaz De hacerlo Con eso Este consejo Que le quiero dar A todas las personas Que escuchen esto El conformismo Yo creo que es Nuestro más grande Nuestro más grande problema Nuestro más grande defecto Como mexicanos Y yo creo que Hay que cambiar Eso Pongan el estereotipo De que somos conformistas Hay que encargarnos De cambiar Ese estereotipo Entonces este Conviértete En una persona Que siempre aspira Más Y no te quedes Con lo primero Que logras Si ya lograste algo Que sigue Y que más Y que más Así hasta que llegues Hasta que te muerdas Siempre va a haber Algo más que hacer Siempre 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 va a haber Algo más que hacer Y siempre tienes La oportunidad De ser un poquito mejor Entonces este Nunca Hay que ser conformistas Y hay que tratar No tratar Hay que luchar Para lograr Ser unas personas Que siempre están Buscando Renovarse Constantemente Y intentando Luchar Por alcanzar La mejor versión De sí mismos Nota que Por una persona Empieza el cambio Y si tú Empiezas hoy El día de mañana Tú vas a ver Influido en otra persona Y esa otra persona En otra persona Y se va a hacer Un mundo De personas Que creen Este mundo Que funcione Para todos Nos perdiendan Amigos Tenemos todos Un propósito En la vida Y dicen Que uno nace Dos veces El día Que dan la luz A tu ser A tu persona Y el día En que descubres Para qué fuiste Hecho Date ese segundo Regalo De volver a nacer Y sobre todo Acéptate En todo lo que tú eres Tus virtudes Tus seres de oportunidad Todo 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 Tus seres increíbles Y estás llamado Para hacer grandes cosas Fíjate Yo te voy a dar Mi punto de vista De lo que acabas de decir Yo También creo Que nacemos dos veces Pero La segunda vez Que naces No es cuando Descubres tu propósito Hay una frase En inglés Que dice Your real life Starts When you realize That you will die someday Cuando tú aceptas Que un día vas a morir Es cuando verdaderamente Empieza Tu vida Porque Sabes Que tu tiempo Aquí es limitado Y lo tienes que aprovechar Al máximo Yo No estoy de acuerdo Y discúlpame Con que Naces Y tienes un propósito En tu vida Yo creo que El propósito Tú lo creas Yo creo que Que el camino O hacia donde quieres ir No es algo que tú naces El doctor nace Y dice Ah este va a ser dentista Ah este va a ser político No Yo creo que naces Y tú mismo Vas creando tu destino Y visualizas Hacia donde quieres ir Persigues tus sueños Entonces este Te invito a que persigas tus sueños Te invito a que luches Ser esa persona Que buscas ser Pero en el camino Encárgate De brindar Algo a la sociedad No te preocupes Solamente por ti Porque De nada sirve Dice Una vida Sin servir No vale la pena Vivirla Entonces este Si tú sabes Que estás haciendo algo De nada No te cuesta nada Poner eso Al servicio De los demás Entonces este Así Yo creo que podemos Conseguir un mundo Que funcione Para todos Creo que Creo que En lo de hace rato Ya ves que dije El día en que tú naces Y luego dije Y el día en que descubres Para qué fuiste hecho O el día en que descubres Es tu propósito Y tu propósito Es que te vas a morir Yo no quiero pensar Que mi propósito Es morirme Yo sé que todos Vamos a morir algún día Pero mi propósito De la tierra Es más grande Que la muerte La muerte Es un punto en común Que todos vamos a tener Y creo que Tal vez el pensar En que algún día Vamos a morir Si nos hace pensar En wey Que estoy haciendo Con mi vida Que estoy haciendo Ahorita Con lo que tengo Con lo que no tengo Que me hace falta Empresas a Puedes pensar Muchísimas cosas Cuando piensas En la muerte Pero yo no Yo al menos Yo no quiero pensar Que mi propósito De la vida Si es llegar directamente O morir Sino pues antes de morir Entonces que hiciste No vale la pena Si me equivoqué La verdad Este Te voy a contar Y es la primera vez Que lo digo Mi propósito En la vida Es vencer la muerte No morirme Es vencer la muerte Pero como la voy a vencer Haciendo cosas Por las cuales Voy a ser Recordado Aunque ya no exista En este mundo El que mi propósito Sabe vencer la muerte Significa Ya de lleno Llevar una vida Al límite En donde todo el tiempo Estoy buscando Dejar impacto Porque me aseguro Que cuando así muera Van a seguir Habiendo personas Que me recuerden No sé si se va a escribir Un libro No sé si vaya Pues mi podcast Yo creo que es una manera De inmortalizarme Porque ya se va a quedar Ahí para siempre Qué bueno El que podamos compartir Y hablar Desde nuestras propias Experiencias Porque cabe aclarar Que ni Marco Ni yo somos psicólogos Creo que Somos lo completamente Opuesto Psicólogo Pero sin embargo Creo que Hemos vivido cosas Que nos han hecho Estar el día de hoy Donde estamos Tú frente A un micrófono Para tu podcast Yo frente a una cámara Para YouTube Creo que es para compartir Todo eso Todo eso Que hemos adquirido En todos los años de vida Aunque son pocos Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Muchísimo Nosotros disfrutamos mucho Hacerlo Disfrutamos mucho Esta plática Espero que Lo puedan compartir Con más personas Porque Es el objetivo El hacer que esto Llegue a más Y más personas Porque no sabemos Donde se encuentra Alguien que lo pueda Estar en su vida Marcos Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy En este video Entonces Por aquí abajo Les voy a dejar El link Del podcast De Marcos Así como Sus redes sociales Les voy a dejar Su Instagram Para que vayan Lo sigan Así que Vayan Síganlo Y compartan También su contenido ¿Algo que quieras decir? Fíjate Yo tengo mucho Esta frase Que yo no espero Que recuerdes Mi cara Espero que recuerdes Mis palabras Entonces Yo creo que Esta es una de las razones Por las cuales Hago mi podcast Espero que no nos recuerdes Por nuestras caras Sino que nos recuerdes Por lo que hoy escuchaste Espero que te haya gustado Muchísimo Y así como dice Jair Si quieres saber Un poquito más de mí Si quieres saber Un poquito más Del podcast Visítalo Escúchalo Date la oportunidad Y espero que te guste Muchísimo Yo estoy también A tus órdenes Y cualquier cosa En la que yo pueda ayudarte Aquí estoy para ti Pues fue de todo Un placer Marcos Muchísimas gracias Por acompañarnos Amigos Recuerden darle like Al video Suscribirse Por la parte de arriba Por la parte de abajo Por donde gusten Suscribirse Comenten en la parte de abajo Que otro video Les gustaría que hiciéramos Y si en algún futuro Marcos Se da la oportunidad De hacer un video Cara a cara En persona Face to face Y se va a poner Un poquito más interesante Déjenlo acá abajo En los comentarios Háganse saber a él Que vienen de parte De este video Y pues no me restan Para agradecerles Por un video más Nos vemos Hasta el siguiente Adiós Adiós